Así es, y una alegría inmensa, porque en este caso lo saco una amiga, una amiga de todos los bomberos, la señora que siempre nos hace la fiesta todos los días al bombero, bueno, mucha emoción, mucha emoción, realmente muy contento. Es un año de mucho esfuerzo para los bomberos, porque están abocados a terminar el cuartel, el cuartel central. Es un año importante de mucho esfuerzo, no solamente porque estamos abocados al cuartel, sino además porque hemos comprado equipamiento importado para todos los bomberos, es una inversión muy grande, es casi tan importante como la construcción del cuartel, y bueno, la economía del país nos está jugando una mala pasada, porque estos elementos importados hay que pagarlos en dólares, y bueno, el precio cada vez se nos aleja más. Pero bueno, igualmente seguimos en la brecha y empujando, y vamos a lograr todos los proyectos que nos proponemos. Esta camioneta que ganó Mónica, específicamente, ¿qué modelo es? ¿Qué marca? Bueno, esta es una Chevrolet Spin, es un modelo... Es un modelo... ¿Pero kilómetros? Sí, por supuesto, como todos los vehículos, ¿no? Junto con la entrega de este vehículo, bueno, estamos ofreciendo, estamos mostrando los nuevos vehículos para el sorteo del año que viene, así que bueno, muy contento también con el acompañamiento de tantos vecinos como todos los años. Mónica, me imagino que feliz. Feliz, sorprendida y agradecida. Agradecida porque recibir algo de ellos, que hace tantos años que los conozco, y bueno, para mí es una gran satisfacción. Realmente es muy agradable, muy lindo, recibirlo de los amigos, de estar con ellos, y entonces ahora los quiero festejar el 8 de junio y salían los bomberos. El 2 de junio. El 2 de junio. Bueno, pero veremos qué día cae para que ellos organizen y están todos los bomberos con su familia invitados, esta vez sin un peso, solamente si quieren contribuir con el cuerpo para ayudar a la construcción de lo que están haciendo. Pero para la quinta nada. ¿Este año no iban a hacer la fiesta? No, porque están abocados a la tarea tan buena que están haciendo, pero bueno, pero no pueden quedar sin fiesta, tienen que tenerla, y esta vez se lo ofrezco de corazón, para mi muchacho, como le digo yo. ¿Qué va a hacer con la camioneta? Ay, no lo sé todavía. ¿Cómo se enteró? ¿Le avisaron cuando...? Me llamaron ellos, y yo digo, no, es una broma, no lo puedo creer. Y no, es realidad, es realidad. Y acá está, y acá estoy, estoy con ellos, y eso es lo lindo, eso es lo lindo, realmente. Bueno, ahora pensar qué va a hacer, si la va a usar, si la va a vender, qué es lo que va a hacer. Vamos a ver, vamos a ver qué vamos a hacer. Todavía estoy muy, muy contenta, muy emocionada, sorprendida. Y bueno, luego veré qué haré. A disfrutarlo, por lo menos. A disfrutarlo. Hace un tiempo, no me olvido nunca, compré un bono a una amiga para ayudar a la parroquia del pueblo, y gané un auto que se rifó, me lo entregaron en Semana Santa, y el padre Gaby. Qué cosa más hermosa que eso. Eso a la doné. Esta no sé todavía qué voy a hacer.